Entonces por eso decidí meterle nuevamente este señuelo, que es el Storm blanco de cabeza roja, que también lo ataca mucho el sábalo. Ya vieron que acá, cuando empezamos con el spinning y con este señuelo se le tiró un robalo que no lo pudimos sacar. Ahí vieron donde lo atacó, vieron donde lo atacó amigos, vieron que manera de comer ese animal, es un robalo, es un robalo, por la forma de como está jalando es un robalo. Vieron que bonito atacó, ah que belleza, ni yo me lo esperaba, estaba volteando para otro lado cuando, pas, escuché el trancazo. Ahí estoy viendo el robalo, ahí estoy viendo el robalo amigos, ah que belleza de animal, vieron como atacó, creo que hasta Daniel se espantó. ¡Guau! ¡Guau! ¡Y recontraque! Esto es un robalo amigos, para que vean que también salen robalos de esta manera con el cric choc, vean lo trae bien embuchacado. ¡Qué manera de atacar! ¡Qué manera de comer de este animal! Y qué feroz está, ya ven, vean, vean, vean como quiere correr hacia los palos. Ven chiquitito, ven amiguito, ven, 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 acuérdense, mientras esté sacando línea no le recojan a la caña, es únicamente manteniendo siempre la tensión de la línea, siempre la tensión de la línea. Vean, ya llegó aquí con nosotros, ya está panseadito, se cansó rápido, va a la red. ¡Ay, entra amigo, entra, entra, entra! ¡Ah! 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 ¡Daniel, veanme la cara de felicidad que tengo! ¡Jajaja! ¡Guau! Esto no me lo esperaba, eh. No tan rápido, pues. No que atacara tan rápidamente. ¡Gracias!